Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y más días sin parar Amor profundo adentro de mí Que te maldices Ha serenado la mente a sufrir Ya que perdí si todo lo perdí La suerte echada en esta corazón Que te maldices Muere solo un amanecer Acaba el tiempo y el año el amor Me siento joven con ganas del mundo Para emprender un nuevo sueño que liberte Todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y ese hermano Otra explicación Que a la suerte te echada es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Y esas penas que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y ese hermano Otra explicación Si a la suerte te echada es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir ¿Y dónde están las mujeres? ¡Adiós! ¡Uy! ¡Madre Pedro, Elías Cortés! ¡Aquí tiene a su artista Y a sus amigos ¡Adiós! 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 Mi cariño para ustedes Toca mi grito, Castro, que pronto cae bonito ¡Uy! ¡Uy! ¡Hombre, Castro, que pronto cae bonito! ¡Hombre, Castro, que pronto cae bonito! Dedíquenle este pase con sentimiento A quien hay que dedicárselo esta noche Yo siempre digo que no vengo a predicar Pero hay un ser al que le debemos estar presentes hoy aquí Y es a Dios, aquí quiero un aplauso para Dios, por favor Es el que nos permite que hoy tengamos esta feria tan bonita Con esta tarima, con esta producción Y que esté Orlando, Liñán, Espirito, Castro Y todos estos muchachos aquí sentados Entonces dedíquenle este pase con sentimiento Al ser más hermoso, adiós Que dice ¡Jesucristo! ¡Vuelve, Castro! Toca mi grito Castro, que tú toca y bonito Toca mi grito Castro, que tú toca y bonito Son unos versos que habla de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como ser niño y mayor una vez Escrito dice Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ahí está Solo la madre no brinda traición Escrito dice Si diferente ya nunca serás Como me duele lo juro por Dios Mañana mismo dirán las promesas Que romperás porque ya nadie le deberá Nada a tu amor le dolerá mirar donde hubo Sinceridad porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo, negarlo sería más triste Que yo te quise, que yo a ti te quise Y que a pesar de mi motivo Que te maldicen, que te maldicen Y ese vano, otra explicación Ya la suerte de echar es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quise Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Y esas penas que yo escribo Son para oírse, son para oírse Y ese vano, otra explicación Ya la suerte de echar es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Necesito una bulla Necesito un caballito, caballo Que tú no seas bonito ¡Uy, uy, 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 uy! Gracias por ver el video.